Es una gran iniciativa, mira, nosotros teníamos este parque olvidado, que había una poza allá que emanaba malos olores, se rompían las tuberías aquí. A partir de esto, mira, la decisión que se ha tomado de mejorar toda la ornamentación del lugar para que los niños también tengan sitio donde jugar, ¿no? Y nosotros podamos disfrutar también de esta área, que vamos a mejorar y hacer un área verde en condiciones. Es increíble ver cómo todos están apoyando. Y nació como una iniciativa local, ¿no? ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo lindo? Es la gente por mejorar su espacio. Aquí vamos a necesitar juegos infantiles, vamos a mejorar la cancha, pero se necesitan las luminarias para la cancha. Bueno, un poco más de plantas para la ornamentación y más que nada es seguir con el cuidado del sitio, ¿no? Un poco de pintura también para mejorar la glorieta. Básicamente, son cosas básicas, iluminación, el mantenimiento de las plantas, que eso se la va a dar el mismo barrio, pero la iluminación sí no la podemos gestionar si no es a través del municipio. Qué mejor manera de apoyar y de mejorar tu sitio, ¿no? Poniendo la mano, así que todos, mira, todos están trabajando. Increíble.